¡Bienvenidos a RG en Vivo! Tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes. En menos de 10 días, varias personas volvieron a intoxicarse tras consumir tortas de miel con marihuana. Esta vez, los afectados fueron 3 mujeres y un hombre quienes dijeron haber comprado la torta de un vendedor ambulante. Todos fueron a parar al Hospital Distrital de Ñenbú. De acuerdo al testimonio que las afectadas dieron a la Fiscalía, el novio de una de ellas compró la torta de una señora por 5.000 guaraníes y todos la degustaron en su puesto de trabajo. Minutos después, empezaron a sentir malestares, como mareos, palpitaciones, y hasta alucinaciones, por lo que fueron llevadas al Hospital de Ñenbú. Y vamos a ir haciendo pesquisas con la ayuda de la policía para ver si podemos determinar quién es el autor. Porque no hay una persona sindicada, o sea, precisamente una persona inominada en este momento y que está acá por la ciudad vendiendo ese productor. Las mujeres, de 24, 28 y 30 años, se sometieron a análisis laboratoriales y se pudo determinar que habían consumido marihuana. Cuando se sintieron mejor, fueron dadas de alta. El hombre, posteriormente, también fue al hospital por los mismos síntomas. Entonces, la gente de la guardia le pide una determinación laboratorial para ver qué sustancia es la que está produciendo ese cuadro. Y ahí da positivo el resultado para marihuana. Los pacientes de por sí también ya comentaron de que estuvieron comiendo unas tortas. O sea, eso fue el nexo entre los tres casos y relacionaron directamente con este alimento. Para la Senat, el hecho de que en menos de 10 días vuelvan a registrarse intoxicaciones por consumir torta de miel con cannabis es una señal de alerta. Hay que partir de la base de que esto está siendo algo bastante reciente en nuestro país. No existen antecedentes que podamos decirle como algo que sea algo frecuente en Paraguay, pero sí es algo muy común en otras partes del mundo. Uno en la actualidad ingresa a internet y puede ver incluso la receta de cómo se elabora estas tortas de marihuana. Nos llama la atención, es una alerta para nosotros. No tenemos ninguna denuncia concreta sobre estos casos en particular. En Paraguay, según datos oficiales, la droga ilícita más consumida es la marihuana.